Los 100 kilos de marihuana decomisados en este ómnibus interprovincial que se dirigía de Guamachuco a Trujillo habría sido parte de una encomienda especial y millonaria que habría tenido como destino final, Europa. ¿En cuánto está valorizado todo este lote? Bueno, no, pero sabemos que en el extranjero un kilo es como 30 mil dólares. ¿Y cuántos kilos hay acá? 100 kilos, 300 gramos. La policía informó que los esposos Luis Cabrejos Quil, alias Chileno, y Yajaira Melisa Ramírez, alias Yajaira, mezclaron los empaques de marihuana con café para burlar los controles del puesto policial de Chugay, en donde fueron detenidos. Se mezcla el olor de café con el de la marihuana, pasaba esa percibida. Mire, ¿ustedes pueden percibir el olor a café o no? Huele a café. Huele a café. Ese, claro, se impregna y se evita, pues, ¿no? Porque la marihuana en sí tiene un olor característico y fuerte. No, pero mire, acá está, observa, son moños. El jefe de la región policial La Libertad, Coronel Robert Zapata, detalló que por el alto tránsito y siembra de marihuana en Guamachuco, no se descarta la instalación de una división antidrogas. Ustedes saben que en estos últimos meses, la cantidad de plantones de marihuana, que ahora ustedes podrán observar que ya no son plantones de dos metros, sino de pequeños, ¿no? Hemos tenido, este, en un lugar más de un millón de plantones y en la última vez más de dos millones, ¿no? Y tenemos conocimiento que sí de otros lugares. En el presente año, Guamachuco ocupa el primer lugar en cuanto al decomiso de drogas en La Libertad, informó la policía. Gracias. 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 Gracias.